¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos hermanos? Bueno hermanos, esta vez tenemos que hablar del tema del partido que se viene cocinando de El Salvador contra Guatemala nos han pedido un análisis pertinente al tema de ambas selecciones ¿Cuál selección viene mejor? ¿En qué selección trae consigo pues una ventaja? ¿Cuál selección viene disminuida? ¿Cuál selección viene pues aquí dolida? Y ante eso pues vamos a ser serios ¿no? Tenemos que hacer un análisis claro, frío, sin fanatismo a uno le encantaría decir ciertas cosas, a uno le encantaría hablar comentar, pero lo que es una realidad es una realidad hay una selección que hoy es superior a la otra, a lo mejor muchas personas no les va a gustar, a lo mejor unas personas varias personas de ustedes no les va a caber la idea ¿no? de la cabeza no les va a entrar este tema de pensar que a lo mejor cierta selección es mejor, que El Salvador es mejor que Guatemala es mejor, entraremos en debate ahorita, vamos a tratar de hacer un análisis más, más frío, repetimos sin fanatismo, cuesta ¿no? a veces tratar de quitarse la playa del hincha pero en estos momentos lo que en el canal tratamos de hacer siempre es ser partidarios de la objetividad aunque es muy, muy complicado pero tratamos siempre de cometer ese ejercicio con ustedes antes de continuar con eso señores invitados a que dejen su like que nos apoyen para que el canal siga creciendo, suscríbanse es importante su voz, su voto su opinión para que el canal siga creciendo revientelo, tono de like apóyennos señores síguenos en Facebook, Instagram, TikTok Twitch, Twitter, aquí abajo los enlaces y si viven en el área de New York New Jersey aquí también hay boletos casi casi gratis regalados para ver a New York Red Bulls apóyennos es importante eso que nos apoyen que suscriban para que el canal siga creciendo señores a ver estamos a días literalmente seis, siete días para que el partido de Guatemala contra El Salvador en Ciudad de Guatemala se lleve a cabo y hoy por hoy podemos decir que las dos elecciones son día y noche son totalmente distintas son polos opuestos uno es el norte y otro es el sur uno es blanco otro es negro otro es el cielo otro es el infierno uno es una gloria el otro es una pena si bien dos elecciones que a lo mejor históricamente han tenido muchas similitudes las dos elecciones tanto la de Tena como la de Hugo Pérez están siguiendo un modelo Hugo Pérez el estadounidense Luis Fernando Tena el mexicano ambas selecciones están buscando talento salvadoreño y chapín en la MLS pero a la hora de la verdad basiámonos en lo más cercano la Copa Oro en la Copa Oro El Salvador realmente dio pena es insensato un día un día empatas contra Corea en Seúl y después pierdes contra Martinica en Florida donde básicamente eres local aquí no se entiende la razón no se entiende la verdad de esta pregunta del millón es muy simple cuál selección llega mejor qué proyecto qué técnico qué jugadores qué camada de futbolistas tiene un tipo de superioridad cuál llega mejor hasta básicamente lo que es este partido que donde inicia pues esta travesía rumbo a Copa América se disputan seis boletos y a ver ya yendo cosas muy concisas el proyecto de Guatemala repetimos desde la Copa Oro promete la verdad nadie esperaba que Guatemala pasara primera de grupo por encima de Canadá la primera selección bueno la selección que fue primera en el octagonal y repetimos como nadie esperaba que la selecta hubiese sido destruida por Le Mactinic simplemente en realidad es y polos muy opuestos hoy por hoy El Salvador tiene problemas a duras penas te armó un cuadro competitivo la verdad hoy El Salvador siquiera te puede armar un once competitivo y eso es hablar mucho la selección salvadoreña repetimos tiene siquiera un problema bueno siquiera puede armar tu once inicial así de duro está la cosa la liga apenas está empezando hubo pérdidas de unas declaraciones diciendo que pues El Salvador apenas va a empezar la liga está en pretemporada mientras Guatemala ya va iniciando la liga está competiendo en la Copa Uncaf es día y noche la liga guatemalteca podrá tener estadios que se caen a pedazos estadios que parecen potreros pero es una liga que cuando va a competir afuera por ejemplo comunicaciones le gana el campeón de la MLS le hace partido la América en el Azteca le elimina a Guadalajara por ejemplo Xelajú en los últimos tiempos y El Salvador pues no simplemente lo que hace la alianza contra el Monterreyo Tigres pero de ahí en fuera cosas aisladas eso es en el base de la liga y mucha gente se enoja y dice ¿por qué comparan las ligas? ¿qué quiere que comparemos? comparemos el Bitcoin con el Quetzal que comparemos los presidentes Bukele contra Giamatei que comparemos a Fernanfloo con Ricardo Arjona o sea vamos a comparar a hablar fútbol que la liga no es parámetro claro que es parámetro Costa Rica solamente con su liga fue un mundial y hoy por hoy El Salvador siendo sinceros viene como el eslabón más débil viene no siendo favorito hoy por hoy Guatemala es mejor y repito yo no quiero aquí tratar de ser fanatismo o algo yo amo El Salvador la verdad amo la selecta aquí hemos sido los fieles creyentes del proceso de Hugo Pérez pero también a la misma vez el ejercicio acá de estar en YouTube nos obliga a ser realmente serios y no venderles humo a ustedes obviamente nadie es perfecto tenemos muchos errores por hoy por hoy duele admitirlo según ustedes pero también hay que hablar las cosas como son la verdad Guatemala es mejor Luis Fernando Tena con poco igual sin sin el tema de un preparador físico sin instalaciones de primer mundo simplemente armando lo que es un cuadro competitivo de la liga de Guatemala y uno y cuatro legionario Guatemala repito clasificó primera de Copa Oro y ahorita está ilusionadísimos buscando un boleto a Copa América con lo que tienen armaron algo compacto no algo que tan vistoso pero efectivo la palabra es efectivo concentración un estilo de 4-4-2 lo que ustedes quieran ver igual el fútbol chapín se ha estado mexicanizando muchos entrenadores mexicanos desde las fuerzas básicas hasta la mayor hay una esencia clara del toque mexicano con Guatemala y en El Salvador también lo que es la selección nacional salvadoreña también está el toque americano norteamericano cuando tienes ahí el tema de de Hugo Pérez y Gerson Pérez y Cienfuegos que obviamente se han crecido se han forjado mucho en el tema norteamericano pero hoy Guatemala es mejor o sea repito Guatemala te puede armar un once a lo mejor no va a ser el mejor con las figuras unos jugadores como Rudy Barrientos Flaco Martínez a lo mejor ya no está pero te la arma te arma un equipo te arma una selección por ejemplo que se puede dar el lujo de ir a jugar ahorita contra Honduras hoy El Salvador jugadores sin contrato el Cacho Santa María igual que le miente la madre Hugo Pérez ¿y a dónde está señores? ¿dónde está el producto? ¿dónde está el futuro? en la nada perdido jugadores enfrentados con su técnico señores seamos serios hoy por hoy El Salvador está por debajo de Guatemala ahora en el partido en la hora del partido las cosas pueden cambiar claro que sí en la hora del partido son once contra once al final del día puede puede ganar El Salvador claro que sí puede ganar luce fácil cuántas posibilidades la verdad casi pocas o casi nulas las cosas contra once al final Guatemala claro que puede ganar es favorito tiene el factor local y estadio semilleno por el tema de que tienen problemas de capacidad pero aquí repito el panorama lo que viene trabajando Tena los microciclos ahorita que va a tener un partido amistoso todo pinta para que Guatemala gane repito me gustaría decir lo contrario pero hoy El Salvador repito apenas se pueden concentrar los presidentes de la liga tirándole mierda a Hugo Pérez y como carajo quieren que Salvador humille y le gane a Guatemala es casi casi imposible repito ojalá que la selecta me cierre la boca y a lo mejor el hecho de ir casi casi sin nadie creyendo en ellos a lo mejor eso le puede servir al Salvador señores ustedes tienen última palabra es verdad si no que opinan que hoy El Salvador es menos que Guatemala comenten están de acuerdo si no comenten un saludo la historia no vale es la leita la historia antes yo era muy flaco ahora estoy bien gordo entonces dejen su like y suscríbase yo te amo un saludo